A los turistas les gusta la naturaleza. Cuidemos los bosques, ríos y lagunas para compartirlas con ellos. Con su visita al municipio se genera desarrollo, empleo, consumo en los negocios e ingresos que se invierten en la mejora de las condiciones de vida de nuestra población. Seamos amables con ellos, recibenlos y atiéndelos con una sonrisa. Este es un mensaje de Nguat, Gélvetas y el Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, FCA. Gélvetas y el Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales.